Y Chávetel, guardabas dentro de ti todo lo que veías Bienvenidos a Y Chávetel, Mujer, Casa de Dios Este programa busca clarificar y rescatar los valores propios de la mujer y su importancia en la actual sociedad y sobre todo en la familia Conduce Dulce Rocío Cepera Dirigido a mujeres y hombres de todas las edades interesados en recibir propuestas que impulsen la fe y animen la esperanza a través de reflexiones y herramientas de formación espiritual y humana Iniciamos Y Chávetel, Mujer, Casa de Dios Y Chávetel, Mujer de Dios Y Chávetel, guardabas en el corazón ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Y Chávetel, Mujer, Casa de Dios Les saluda su amiga Dulce Rocío Cepeda Muy contenta, muy agradecida con Dios que nos permite estar una semana más compartiendo en esta común unión A través de la 800 AM Coinonía Radio desde Tijuana, Baja California Y pues bueno, vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Señor Invocando al Espíritu Santo para que sea Él precisamente quien nos ilumine y nos guíe en esta hora que vamos a estar transmitiendo Nos ponemos en manos pues de nuestro Señor Espíritu Santo, danos agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Danos acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén Pues muchas gracias amigos que nos escuchan Donde quiera que se encuentren Quizás te encuentras en casa, en tu trabajo, en tu vehículo Pues te doy las gracias Y te invito a que hagamos este signo de agradecimiento Este signo de gratitud Llevando nuestra mano al corazón Y percibiendo esa sinfonía de vida Que palpita dentro de cada uno de nosotros Eso nos recuerda que estamos vivos Esto nos recuerda que tenemos una oportunidad De tomarnos de la mano de nuestro Señor Y seguir caminando Seguir avanzando en este proyecto Que Él tenga para cada uno de nosotros En este aliento de vida que se nos regala Pues es un recordatorio constante De que estamos vivos Y que no importa el pasado Ni nos preocupemos por el futuro Que tenemos el día de hoy Para aprender más de nuestro Señor Vivir a lo que estamos llamados Que es el amor Y bueno En este signo de gratitud Empezamos nuestro tema En este programa de Ichabetel Mujer Casa de Dios Que si bien es cierto El nombre está enfocado a la mujer Pues es para hombres y mujeres Precisamente que nos cuestionemos Que tanto estamos permitiendo Que nuestro Señor habite en cada uno de nosotros Que tanto estamos nosotros Siendo esos templos adecuados Para nuestro Señor Y bueno Esta pregunta está muy adecuada Precisamente para este tiempo Que estamos viviendo como iglesia Y vamos a platicar en esta hora De varias cosas Pero que todas vienen a encaminarse A lo que es la misericordia Porque estamos viviendo un tiempo hermoso Estamos en tiempo de Adviento Y bueno Recientemente El pasado 8 de diciembre Pudimos como iglesia Inaugurar este año de la misericordia Tantas cosas hermosas Que como iglesia estamos viviendo Estamos impulsando Y precisamente en este 8 de diciembre pasado Pues también era la celebración De la Inmaculada Concepción de María Cobijados con la bendición de nuestra madre Inaugurando el año El año de la misericordia Y también la apertura De la puerta santa Que no es otra cosa más que un signo De nuestra iglesia De la misericordia de nuestro Señor Y que es Hablar de la misericordia Si nos vamos al origen A la raíz de esta palabra Misericordia es Pues sentir Que nos duela el corazón Por así decirlo Porque cordis Es la raíz de lo que es La palabra corazón Que nos duela el corazón De ver la miseria del otro O sea Dolernos De la necesidad Del hermano ¿Verdad? Dolernos Y esto no Esto no es otra cosa más que hablar De lo que representa Nuestro Dios ¿Verdad? El amor mismo Nuestro Señor Que es el claro ejemplo de esto De la misericordia Y es que el amor Después de todo Pues no puede ser O no la debemos de ver No debemos de ver el amor Como algo abstracto Que si bien es cierto A veces es complicado Definir el amor Mucha gente habla del amor En estos tiempos Hablamos mucho del amor Y de la paz Pero A veces Se puede quedar como algo Simplemente abstracto Y no lo es Porque Por su naturaleza El amor Debe de ser algo concreto O se debe de traducir En acciones En obras concretas ¿Verdad? En intenciones En actitudes En comportamientos Que se verifican En el vivir cotidiano ¿Verdad? Porque podemos hablar Cosas muy lindas Frases hermosas Pero si eso no se traduce O no se verifica En nuestro diario vivir Pues realmente Si se puede quedar Como algo muy subjetivo Y precisamente La misericordia De nuestro Dios Que es el ejemplo Vivo Del amor Pues debe de ser También en nosotros Una manera De vivir ¿Verdad? La misericordia De Dios Es su Es la responsabilidad De Dios Hacia nosotros Me llama la atención Esto cuando lo leí En internet Dice que la misericordia De Dios Es su responsabilidad Por nosotros El que siempre Está al pendiente Que siempre Pues que nos pensó Somos un pensamiento Hermoso De nuestro Señor Y la misericordia Precisamente Es como se traduce Esto que el Señor Quiere para cada uno De nosotros Que es nuestro bien Y Él siempre está A nuestro A nuestro Al cuidado Estamos de nuestro Padre ¿Verdad? Y nuestro Señor Se siente responsable Esto me llama la atención En este texto Que leía De algunas Reflexiones De nuestro Santo Padre Que decía Que el Señor Se siente responsable De nosotros Esto quiere decir Que desea Nuestro bien Que quiere vernos felices Colmados de alegría Y serenos Que importante ¿Verdad? Saber Que nuestro buen Dios Que es fiel Y que es misericordioso Es lo que quiere de nosotros Vernos alegres Vernos serenos Vernos felices Entonces Todo esto encierra La misericordia De nuestro Señor Por eso Ahora que Que se apertura Por así decirlo Este nuevo año De nuestra iglesia Año De la misericordia Pues debemos de estar Felices Más que felices Contentos Y agradecidos Porque es un año Que precisamente Todo Los signos De la iglesia Misma Van y apuntan Hacia eso Hacia Voltear la mirada A lo que es Nuestro Señor Que es misericordia pura ¿Verdad? Es sobre esta misma Amplitud de onda Así Dice esta reflexión Sobre esta misma Amplitud de onda Es que se debe de orientar El amor misericordioso En los cristianos Como ama el Padre Así aman los hijos Como él es misericordioso Así estamos nosotros Llamados A ser misericordiosos Los unos A los otros Entonces Esta es una Como les decía Una fiesta ¿Verdad? Como cristianos Saber que Que nuestro Señor Nos enseña El camino Y que si verdaderamente Queremos vivir en ese amor En esa misericordia Pues tenemos que voltear La mirada al Padre ¿Verdad? Ser misericordiosos Como el Padre Es misericordioso ¿Verdad? Y también Nuestro Papa Nos explicaba ¿Por qué? Porque es necesario Un año santo De la misericordia Y Él nos Nos decía Que Que este año Jubilar Va a fortalecer Nuestra certeza De que la misericordia Realmente Puede Contribuir A construir Un mundo más humano Especialmente En este tiempo En el que el perdón Es un invitado Poco común En el ámbito De la vida humana La llamada De la misericordia Entonces Se vuelve Cada vez más urgente Y esto es En todas partes ¿Sí? En la sociedad En las instituciones En el trabajo En la familia Entonces Pues esa es la intención ¿Verdad? Que Que nuestra humanidad Nuestra sociedad Se fortalezca Verdaderamente En esta Misericordia Que nuestro Padre Nos enseña Principalmente Y nos invita ¿Verdad? En el mundo actual La misericordia Y el perdón A menudo Parecen abrumados Por intereses personales El hedonismo El individualismo La corrupción Mientras que En la vida cristiana También pueden ser Sofocados Por la hipocresía Y por la mundanidad Entonces Pues tenemos Un gran reto ¿Verdad? Esto representa Un regalo Pero Un regalo Que hay que aprovechar Que hay que descubrirlo Primeramente Para hacerlo Vida en nosotros Y que esto Se multiplique Que se vaya Más allá Que esa es La principal intención ¿Verdad? El que esta misericordia De nuestro Dios Nos alcance Verdaderamente La podamos Disfrutar Saborear Para nosotros Y poderla transmitir Al hermano Entonces Pues hay una Hay una También un Un escrito De nuestro Papa Francisco Nuestro santo padre Y me encantó Porque habla O mencionan ¿Verdad? Los Los doce puntos O No recuerdo Si son doce O son menos Pero hablan De puntos claves Para poder entender Y vivir Este año De la misericordia ¿Verdad? Y Precisamente Uno de ellos Es que Para comprender Que significa Este tiempo de gracia Uno de los puntos Dice que la iglesia Está llamada A contemplar El misterio De la misericordia Como un don Gratuito ¿Verdad? Lo que hablábamos Nuestro padre Es misericordioso Desde siempre Lo ha sido Con nosotros Decíamos Él quiere nuestro bien Él quiere Que seamos Felices Y Bueno En este En este Mismo sentido De un don Gratuito Si lo recibimos De esa manera Entonces También tenemos Con ello Una gran responsabilidad Que estamos Haciendo nosotros Llamados a la misericordia Con el hermano ¿Verdad? Con ese prójimo Más próximo Yéndonos a nuestra Familia Con nuestros Padres Con nuestros Hijos O la vocación Cualquiera Que tengamos Nuestros hermanos Nuestros compañeros De trabajo ¿Qué estamos Haciendo con este Don gratuito Que el Señor Nos otorga Llamado Misericordia? ¿Qué estamos Haciendo con ese Don gratuito? Realmente Nosotros También lo estamos Viviendo Lo estamos Impulsando En nuestras Relaciones En nuestro Próximo Más próximo Bueno Pues esa sería Una pregunta Que como primer Punto Hablando de los Puntos claves Para entender Este año Santo De la misericordia Nos podemos hacer Pero hacemos Una breve pausa Y regresamos El programa Ishabetel Mujer Casa de Dios Regresa después De la pausa Regresa después De la pausa Concierto navideño Con el coro Del monasterio Madres Brígidas De Tecate El 19 de diciembre En el Instituto Colve Colonia El Florido Los esperamos Con los brazos abiertos Con toda la alegría De nuestro corazón Queremos que Brindarles a ustedes Un momento Pues De navidad Que compartan Con nosotros La navidad Para mayores informes Llamar al 6 es 4 1 89 77 34 Vamos a comenzar Desde las 3 de la tarde Vendiendo unos deliciosos Platillos Para que vayan Con su familia Y disfruten De una deliciosa comida El concierto Va a ser a las 5 de la tarde Concierto navideño Con el coro Del monasterio Madres Brígidas De Tecate Gran oportunidad de apoyar a Coinonia Radio Tenemos 3 premios para ti Un auto Mini Cooper Modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares Te lo llevamos a domicilio O si gustas Lo puedes encontrar En 3 puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxifrutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samis Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán A conocer los resultados Será el 12 de diciembre Después de misa de 7 Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros Y haz tus comentarios Llama Comunícate 608-3652 Continuamos Amigos ya de regreso En su programa Ichabetel Mujer Casa de Dios Te agradezco a ti Que si acabas de sintonizar Pues nos estamos conectando En esta común unión A través de la 800 AM O si no Igual también nos puedes ver A través de internet En la página www.tjcatolico.com Les repito Es todo pegadito www.tjcatolico.com Y pues platicando De este tiempo hermoso Que estamos viviendo Como iglesia De entrada Pues estamos en este tiempo De adviento ¿Verdad? Este tiempo de preparación Y dentro de este hermoso tiempo De preparación y de espera Pues decíamos Recientemente El pasado 8 de diciembre Se apertura El año De la misericordia Se apertura También lo que es La puerta De la fe Signos visibles ¿Verdad? Símbolos De la misericordia De nuestro Señor Y hablábamos De ciertos puntos claves Para entender Y vivir El año De la misericordia Porque esa es la intención ¿Verdad? No nada más quedarnos Con la Con la información ¿Verdad? Sino que esa Información Se pueda Convertir en formación En esa formación Cristiana Que todos estamos Llamados A vivir Que realmente Este año Que se inaugura De la misericordia Sea realmente O lo O que nosotros Permitamos Que se haga vida En nosotros Como cristianos ¿Verdad? Entonces Decíamos estos puntos claves Es importante Ubicarlos Conocerlos Y pues Ponerlos en práctica El otro punto Decíamos que es Reconocer a Dios Como un padre Que jamás Se da por vencido Hasta que no haya Disuelto el pecado Y superado el rechazo Con la compasión Y la misericordia Porque la misericordia Se muestra Como la fuerza Que todo vence Que llena de amor El corazón Y que consuela Con el perdón Que importante Y sobre todo En estos tiempos De verdad Hablar de la misericordia Vivir la misericordia Entender la misericordia De nuestro Señor Cuanta falta hace No nada más decíamos Hablar del amor Sino dar el amor En diferentes situaciones O sea darle vida Al amor Que realmente se traduzca En acciones concretas Y no dejarlo como algo abstracto Nada más Y no se diga el perdón En una época Que nos toca Vivir Y que Día a día Podemos enterarnos De tanta violencia De estar Observando Gracias a la tecnología Que actualmente Es tan rápida A la velocidad De un clic Sabemos Y estamos enteradas De tantas cosas Que pasan A miles de kilómetros De distancia Y que vemos El sufrimiento Del otro Y pareciera Que es algo lejano Pero realmente Ahí es donde está La misericordia ¿Verdad? Cuanta falta hace Conmovernos ¿Verdad? Lo que decíamos Que nos duele el corazón Por la miseria del otro Y entonces Vamos a estar Impulsando Con nuestra propia vida Acciones concretas Para ayudar Al hermano Desde la oración Misma ¿Verdad? De hecho Es una Es un Podemos decir Que es un acto También de Una obra ¿Verdad? De misericordia Espiritual ¿Verdad? El unirnos En la oración Por el otro ¿Verdad? El Sufrir También de alguna manera Con el otro Y con ello No nada más Quedarnos en el sufrimiento Sino impulsados Por ese sufrimiento Orar ¿Verdad? Ofrecer Tantas cosas Que pudiéramos ofrecer Por el hermano ¿Verdad? Entonces Este es otro punto Otro de los puntos claves Es la apertura A lo que decíamos De la puerta santa Que es este símbolo De un nuevo compromiso Para todos los cristianos De testimoniar Con mayor entusiasmo Y convicción La propia fe ¿Verdad? La iglesia quiere ser En el mundo Quiere ser un signo vivo Del amor Del padre Entonces Qué bonito La verdad es que a mí Me conmovía Cuando vi La celebración Que hizo el santo padre En el momento Que abre La puerta santa Este símbolo Decíamos ¿Verdad? Un signo vivo Del amor De nuestro padre Otro de los puntos Claves Es de que La iglesia Y Las parroquias La intención Es que sean Oasis De misericordia ¿Verdad? El papa remarca Como cada iglesia Particular Estará directamente Comprometida A vivir este año santo Como un momento Extraordinario De gracia Y de renovación Espiritual Para acoger A todos Con misericordia Otro de los puntos Es que estamos llamados A ser Misioneros De la misericordia Queremos vivir este año jubilar A la luz De la palabra Del señor Misericordiosos Como el padre Es misericordioso Y bueno También Otro Otro de los puntos Es impulsar Las peregrinaciones Como estímulo Para la conversión Esto también Va a ser un signo Un signo Del hecho De que la misericordia Es una meta Por alcanzar Y que requiere Compromiso Y sacrificio Esto me encantó ¿Verdad? El impulsar Las peregrinaciones De hecho Ahorita que estamos Precisamente Celebrando La fiesta De nuestra Mamita María De Guadalupe Pues esto lo vemos Común en estos días ¿Verdad? Pero durante Todo este año De la misericordia Y que sea siempre ¿Verdad? Que sea Esto Un estímulo Para la conversión Es un ejemplo Precisamente Para Para los demás A mí Aquí ahorita Se me Me recuerda Un ejemplo De cómo Con las palabras Podemos convencer Pero el ejemplo Arrastra Y mueve Mucho más fuerte Cuando Se dice que San Francisco de Asís Se iba Iba a predicar Invitaba a uno De sus hermanos A predicar Y ese día Lo iban a dedicar A predicar Y se fue Con uno De sus hermanos Y fueron Fueron todo El camino A donde No sé cuánto Recorrerían Con su rosario En mano Y regresaron Y le pregunta El hermano A San Francisco Dijiste que Íbamos a predicar Entonces Es cuando Él le contesta Digo palabras Más palabras Menos Pero Eso es lo que Hicimos ¿Verdad? El hecho de ir A recorrer Con su rosario En manos Es importante Que Nos vean Realmente En esa fe En ese signo De confianza Al padre ¿Verdad? Estamos Predicando Con el ejemplo Así mismo Esta parte De impulsar Las peregrinaciones Como un estímulo Para la conversión Eso es ¿Verdad? Con el ejemplo Estar Estar Predicando También Esa misericordia Y me encantó Como lo mencionan La misericordia Debe de ser Una meta También Por alcanzar ¿Verdad? Estamos en un proceso De crecer De madurar Como cristianos Como hijos de Dios Y pues bueno Hay que verlo Como una meta También De fortalecer Y de alcanzar Día con día Y también Bueno Muy importante Es redescubrir Las obras De misericordia Corporales Y espirituales ¿Verdad? Quizás Todos Lo sabemos Quizás Algunos Los Las vamos Olvidando Y las tenemos Que repasar ¿Verdad? Pero Es importante Redescubrir Este año De De la misericordia Pues nos obliga A A voltear La mirada Y redescubrir Todas estas obras ¿Verdad? Que ahorita De manera rapidita Aquí las Las menciono Y sobre todo Mencionarlas Para hacerlas Conscientes Y también ¿Por qué no Empezarnos A A Poner Esas Metas En Nuestra Vida Diaria ¿Verdad? Que tanto Voy a vivir En este año De la misericordia Estas obras Espirituales Estas obras Corporales De la misericordia Las obras De misericordia Espirituales Pues es enseñar Al que no sabe ¿Verdad? Dar un buen Dar un buen Consejo Al que lo necesita Corregir Al que yerra Perdonar Las injurias Consolar Al triste Sufrir Con paciencia Los defectos Del prójimo Rogar a Dios Por los vivos Y las almas Perdidas ¿Verdad? Así de manera Precisa Las recordamos Y con la intención De veras De darle Vida En nuestro Día a día Y a veces Ya lo hacemos De una manera Muy mecánica Quizás ¿Verdad? Quienes oramos El rosario Quienes estamos En misa Generalmente Pues pedimos Por Las almas Pedimos Por los difuntos Pero que ahora De verdad Le pongamos Esa intención Consciente Y muy precisa ¿Verdad? Le pongamos Nombre a las cosas Y hacerlo De manera generosa Dar un buen Consejo Me llama la atención Este de sufrir Con paciencia Los defectos Del prójimo Y miren que Esto Me llama la atención Porque recientemente Platicando con una persona Hablábamos De cierta situación Injusta Que se dio Y una persona Se quejaba De otra Persona ¿Verdad? Porque Le había respondido De cierta manera Porque no le parecía Justo ciertas cosas Pero Y bueno Uno puede escuchar eso Y dice Pues tiene razón ¿Verdad? No tiene Por qué Hablarle de esa manera No tiene por qué Y bueno Si en ese momento Nos hacemos conscientes Porque es muy fácil Darle rienda Suelta Al Al enojo A la indignación ¿Verdad? Porque no lo merezco Porque esto Eso es facilísimo Lo más difícil Es entonces Considerar que esto Es una obra De misericordia Cuando con paciencia Decimos Bueno Es que este hermano Disculpas De alguna manera Al hermano Por su Por su falta Por su defecto Llámenle como sea Y lo ofrecemos Decimos Bueno Pues va por ti señor ¿Verdad? Cuanta gente No sufre Cantidad de injusticias Mucho peores Bueno Te lo ofrezco Y trato de disculpar De dispensar al hermano De aceptarlo Y de orar por él De orar por él ¿Verdad? Y de orar por mí Para que esto me haga crecer Me haga madurar Y bueno Aparte estamos practicando Una obra de misericordia espiritual Ahorita después del corte También platicamos ya De una manera Muy precisa Que igual Yo sé que ya todos ustedes Se la saben Pero hablarlas Recordarlas Y tenerlas muy presentes Pues nos ayudan a hacernos conscientes Y a practicarlas más Las obras de misericordia Corporales Ahorita las Las platicamos Regresando del corte El programa Ishabetel Mujer Casa de Dios Regresa después de la pausa Regresa después de la pausa Navidad Tiempo de amor y de perdón Disfruta estas fiestas navideñas Con la música de las hermanas Trinitarias de María Y su disco navideño God Alone Adquiérelo por solo 100 pesos Con Lulu Calzada En Coinonia Radio O al teléfono 9664-514-6970 Con Tania Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad God Alone La nueva producción de Navidad de las hermanas trinitarias de María Adquiérelo ya Gracias al apoyo de tu diezmo Hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos Hemos sido colaboradores de la esperanza formando mejores seres humanos Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia La casa común que recibe a todos De un corazón generoso nacen las buenas obras Gracias por tu diezmo Lo poco de uno hace lo mucho de todos Son las dos de la tarde Veintiocho minutos Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros y haz tus comentarios Llama Comunícate 608-3652 Continuamos Amigos ya de regreso en este tercer segmento de tu programa Y Chávetel Mujer Casa de Dios Saludándote tu amiga Dulce Rocío Cepeda Y platicando de este tiempo hermoso Tiempo de Adviento Pero tiempo también que estamos estrenando Nuestro año Nuestro año de la misericordia Y bueno Platicábamos precisamente De que importante es hacernos conscientes De las obras de la misericordia Tanto espirituales como corporales Para hacerlas conscientes Para hacerlas nuestras verdaderamente Y poderlas practicar Que esa es la intención Y las obras de misericordia corporales Recordándolas pues es Visitar y cuidar a los enfermos Dar de comer al hambriento Dar de beber al sediento Y dar posada al peregrino Estas son Vestir al desnudo también Liberar al cautivo Y enterrar a los muertos Siete obras de misericordia corporales Que podemos también Esforzarnos Hacer un plan ¿Verdad? En nuestras vidas En este año Que tanto se va a promover De manera tan especial La misericordia Para crecer en la fe Para crecer en el amor Pues igual Hacer nuestra listita Como este Niño El de la película ¿Verdad? Del Little Boy Que me encantó tanto Esta película Porque no es otra cosa Más que hablar De la misericordia De estas obras De misericordia corporales Si no la han visto Se las recomiendo Porque nos va a dar mucha luz Como este pequeñito Se hace Todo un propósito ¿Verdad? Con una finalidad Muy específica De hacer todas estas Hizo su listita ¿Verdad? Estas siete Obras De misericordia Y él Iba pues tachando Cada una que iba Haciendo Y pues bueno Esto que nos anime Porque también Lo podríamos hacer ¿Verdad? Hacer nuestra lista E irla palomeando Cada que nos Dispongamos A realizar ¿Verdad? Este acto de amor Por el hermano Y en relación a esto Yo les quiero contar Un cuentito Que va muy adecuado ¿Verdad? Con este tiempo De Adviento También Que es este tiempo Precisamente de espera Y de preparación Y que también debe de ser Movido Y debe de ser Impulsado Pues por esta Por este mismo Sentir Este Sentir de amor Este sentir De misericordia Por el Por el otro ¿Verdad? Y es un cuentito Es un relato De León Tolstoy Y que seguramente Pues es conocido ¿Verdad? Por todos Pero vale la pena Vale la pena Rescatarlo Y recordarlo Es el zapatero Al que Cristo Visitó tres veces Se dice que Se trata de este Zapatero Martín ¿Verdad? Que era un humilde Un humilde Hombre De Dios De un pequeño pueblo En la montaña Y vivía solo Vivía solo Y hacía Y hacía Algunos años Había enviudado Y sus hijos Se habían marchado A la ciudad En busca De trabajo ¿Verdad? Martín Cada noche Antes de ir A dormir Leía un trozo De los evangelios Frente al fuego Del hogar Y aquella noche Y aquella noche Se despertó Sobresaltado Todo perfecto Pensaba Se puso a trabajar Delante de la ventana Para ver Quien pasaba Por la calle Y al cabo De un rato Vio pasar Un vagabundo Vestido De harapos Y descalzo Compadecido Se levantó Inmediatamente Lo hizo entrar A su casa Para que se calentara Un rato Junto al fuego Le dio Una taza De leche caliente Y le preparó Un paquete Con pan Queso Y fruta Para el camino Y le regaló Unos zapatos Llevaba Otro rato Trabajando Cuando vio pasar A una joven Viuda Con su pequeño Muertos de frío Y también Los hizo pasar Como ya era Mediodía Los sentó A la mesa Y sacó El puchero De la sopa La sopa Calientita Que había Preparado Por si Dios Le visitaba Además Fue a buscar Un abrigo De su mujer Y otro De uno De sus hijos Y se los dio Para que no Pasaran más frío Pasó la tarde Y Martín Se entristeció Porque Dios No aparecía Sonó la campana De la puerta Y se giró Alegre Creyendo Que era Dios La puerta Se abrió Con algo De violencia Y entró Dando tumbos El borracho Del pueblo Solo esto Faltaba Pensó Martín Mira nada más Y que si ahora Llega Dios Tengo sed Tengo sed Exclamó El borracho Y Martín Acomodándolo En la mesa Le sacó Una jarra De agua Y puso Delante De él Un plato Con los restos De la sopa Del mediodía Cuando el borracho Marchó Ya era muy de noche Y Martín Estaba muy triste Dios No había venido Se sentó Ante el fuego Del hogar Tomó Los evangelios Y aquel día Los abrió Al azar Y leyó Porque tuve Hambre Y me diste De comer Tuve sed Y me diste De beber Estaba desnudo Y me vestiste Cada vez Que lo hiciste Con uno De mis pequeños A mí me lo hiciste Se le iluminó El rostro Al pobre zapatero Pues claro Que Dios Le había visitado No una vez Sino tres veces Y Martín Aquella noche Se durmió Pensando Que era el hombre Más feliz Del mundo Pues ahí está ¿Verdad? Este pequeño cuento Que siempre nos ilustran Estas historias Porque así es Así es en nuestra vida Y más En este tiempo De adviento ¿Verdad? Que estamos En esta Espera y preparación Para la llegada Del amor Mismo Que ese sea Nuestro Nuestro sueño ¿Verdad? Y nuestro anhelo Que verdaderamente Veamos en el otro El rostro mismo De nuestro Dios Y Y realmente No debemos De esperarnos A que sea El tiempo De adviento ¿Verdad? O ahora Que estamos viviendo Este año De la misericordia Yo creo que Siempre Que nos acostumbremos A vivirlo De esta manera Viendo en el otro El rostro Estás sacando mucho Este tiempo De la misericordia Yo lo veo Con estos Con este símbolo De la puerta santa Con esto De las peregrinaciones Es hacer visible El amor de Dios Creer en el amor de Dios Vivirlo a través De nuestra propia vida Y bueno Y bueno A eso estamos Llamados ¿Verdad? En este tiempo Decíamos De 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 adviento En este tiempo En el que nos preparamos Fíjense Como también En En esta En estas semanas Que quedan ¿Verdad? En este tiempo De adviento Yo he escuchado mucho Ya sea en el trabajo Ya sea en la familia Que ya La gente Empieza A generar Celes Un Una Una Un estado de ánimo Inclusive hasta De 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 tensión De De estrés Porque Todo esto De la preparación De la Navidad Muchas veces puede quedar En eso Nada más En la preparación Para las fiestas Para la llegada De los familiares O bien Para los que salen De viaje Entonces ya se empieza A generar también Un ambiente de tensión Inclusive No sé si Si a ustedes Les ha tocado Yo creo que sí Todos estos días Ha estado El tráfico Pues más cargado Que de costumbre Ya la gente Se ve en los centros Comerciales El tráfico Está pesado Y bueno Platicando En Con Amistades Y demás Cómo Esto puede generar Un ambiente Pues contrario A lo que se debería De vivir ¿Verdad? Si estamos hablando De que estamos En un tiempo De preparación Y de espera De alegría Por el El nacimiento De nuestro Señor Que es el amor Mismo Y decíamos En un principio Del programa ¿Verdad? Dios nos quiere felices Dios nos quiere serenos Dios nos quiere alegres Y nosotros mismos Vamos a A veces Vamos contribuyendo Para que esto Pues no se dé ¿Verdad? Andamos más preocupados Por la fiesta Por el regalo Y además Cantidad de compromisos Que empiezan a surgir Que si la posada De trabajo Que si la posada De la familia Que si la posada Y con eso Pues bueno Nos vamos Involucrando Una cantidad De compromisos Que Que luego Anda Andamos ¿Verdad? Abrumados Abrumados Con tanto compromiso Con tantas cosas Que arreglar Que hacer Y pendientes Y aquí les voy a dar Una Una listita Que me encantó También Cuando la descubrí Que son Sugerencias Para vivir este adviento Y prepararnos Para la navidad Estas Pequeñas sugerencias Me encantaron Es una página Que particularmente Me encanta Píldoras de fe Y se me hizo Muy adecuado Platicarlo Y compartírselo Compartírselo Con ustedes Porque Igual Como decíamos ¿Verdad? En ese tiempo De misericordia Que importante es Hablar de la misericordia Hacernos conscientes De que Dios mismo Es eso ¿Verdad? Es misericordia Y poderlo traducir En nuestras vidas Pues de igual manera Estas sugerencias Hacernos conscientes ¿Para qué nos estamos preparando? ¿Qué es lo que buscamos nosotros En esta próxima navidad? ¿En qué queremos renacer? ¿En qué queremos florecer? Con este niño Que nos viene a enseñar El don del amor El don de la fe ¿Qué queremos nosotros Realmente festejar esta navidad? Es una pregunta Que nos podemos hacer Y vamos a ir repasando Todas estas sugerencias Precisamente para prepararnos A recibir una verdadera navidad Vamos a hacer una pausa Y ya mejor regresando De esta pequeña pausa Se las comparto El programa Isha Betel Mujer Casa de Dios Regresa después de la pausa Regresa después de la pausa Gran oportunidad de apoyar A Coinonía Radio Tenemos tres premios para ti Un auto Mini Cooper Modelo 2012 Pocas millas Segundo premio 500 dólares Tercer premio 300 dólares ¿Cómo puedes lograrlo? Adquiere un bono de 20 dólares Te lo llevamos a domicilio O si gustas Lo puedes encontrar En tres puntos Artículos religiosos Juan Pablo II Frente a Catedral del Centro En Maxi Frutas En la central de Abastos Local 37 Pregunta por Noé Rubalcaba ¿Estás en Estados Unidos? Ve a Samy's Mexican Bakery Ahí con Raquel Galicia También tenemos También nos puedes llamar Al 608-3652 O al celular 664-399-2170 Con Javier Moriel El día que se darán A conocer los resultados Será el 12 de diciembre Después de misa de 7 Aquí en la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Estamos a tus órdenes ¿Qué esperas? Apoya la evangelización Samy's Bakery Apoyando a Coinonia Radio Por cada donación Que hagas en Samy's Bakery De 10 dólares o más Para el sostenimiento De Coinonia Radio Te regalarán Un pan y un café Solo tienes que entregar Tu aportación En un sobre Con los siguientes datos Nombre Dirección Teléfono Y fecha de cumpleaños Y entregarlo en Samy's Bakery Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue San Diego, California 92-114 Haz tu donación ya Samy's Bakery Apoyando a Coinonia Radio Son las 2 de la tarde 42 minutos 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar a sostener La evangelización Coinonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3.50 pesos al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 Ya estamos de regreso Comunícate con nosotros Y haz tus comentarios Llama Comunícate 608-3652 Continuamos Amigos ya de regreso En este último segmento De tu programa Y Chavetel Y platicando De estas Sugerencias ¿Verdad? Para vivir este Tiempo De Adviento Y sobre todo Prepararnos Para una verdadera Navidad Y Y esto es mucho Con la intención De lo que decíamos ¿Verdad? Que muchas veces Nos podemos sentir Abrumados Y pues bueno Aquí las sugerencias Van muy encaminados A buscar esa paz En el que es la paz ¿Verdad? Que es nuestro Señor A quien esperamos Y a quien queremos Darle vida Y La primera sugerencia Sería Participar De la Santa Misa Con mayor frecuencia ¿Verdad? Si es posible Hay que tratar De ir a la iglesia Y participar De la misa En la semana ¿Verdad? No nos limitemos Nada más A ir el domingo ¿Verdad? Lo ideal es que Que lo podamos hacer De manera diaria Pues la liturgia Es rica Es hermosa Y sobre todo En este tiempo De Adviento Pues nos va dando Una pauta De una preparación Más adecuada ¿Verdad? Nos sintoniza Nos sintoniza De alguna manera Este A esta Próxima Venida ¿Verdad? En el nacimiento De Jesucristo Y bueno Muchas veces No podemos Quizá Asistir Personalmente A la misa Pues bueno También está la opción ¿Verdad? De escuchar Las transmisiones Aquí de Coinonía Radio De escucharlo O también A través de la televisión Que la Televisan Diferentes Canales Católicos Pues bueno También hay que Participar Se puede participar De la misa Televisada Con devoción Y bueno Irnos Decíamos ¿Verdad? Preparando En este tiempo La segunda Sugerencia Es asistir Al sacramento De la reconciliación Y bueno Ya esto También va Muy de la mano Ahorita Que estamos Hablando Del año Santo De la misericordia Pues precisamente Hay que poner En práctica ¿Verdad? Este regalo Hay que hacer Hay que hacer Uso De este regalo Hermoso Que nos da Nuestra iglesia Que es El sacramento De la reconciliación Y pues nos podemos Hacer el propósito ¿Verdad? En las próximas Semanas Seguramente También con motivo Del año De la misericordia Lo que decía El Papa También ¿Verdad? Que nuestra iglesia Sea una iglesia De 24 horas En este tema Del perdón Y de la reconciliación Entonces acerquémonos A la reconciliación Acerquémonos A A esta A este alimento ¿Verdad? Donde podemos Aligerar La carga Por así decirlo Y estar Más en gracia Con nuestro Señor Para este Este tiempo De Adviento Y esta Futura Navidad Entonces Es otra De las sugerencias Y la confesión También Nada más Antes de pasar A la A la A la siguiente Es la limpieza Y el fortalecimiento Del alma Y es una manera Maravillosa De prepararse Para la Navidad Eso me encantó Y yo recuerdo Cuando escuché A un sacerdote Que hablaba Precisamente De este tiempo De Adviento Poniendo como Modelo De misericordia De amor De paciencia De entrega A nuestra Madre Santísima En todo este tiempo De Adviento De verdad Es casi imposible No voltear la mirada A nuestra Madre En esa espera ¿Verdad? Todo lo que tuvo Que pasar Al lado de José Un hombre valiente También siempre Custodiando A la Sagrada Familia Y María Santísima En esa espera Dulce Paciente Ese sacerdote Me encantaba Cuando describía A María En esa cuevita De Belén Arreglando El pesebre Limpiándolo Seguramente Porque no creo Que un lugar Donde estaba Habitado Solo por Por animalitos Pues estuviera En las mejores condiciones Pero como buena madre Seguramente Se Se puso a limpiar Se puso a arreglar Se pusieron a ordenar Aquel lugar Donde iba a nacer Nuestro Señor Jesucristo Entonces Esto De 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 esta sugerencia De la que hablamos De asistir al sacramento De la reconciliación Veámoslo Como Como un sinónimo Por así decirlo Como algo Como una figura Que nos ilustra De alguna manera Como un símbolo De ese De esa De ese prepararnos Como María lo hizo De limpiar De preparar De preparar el pesebre De escombrar De acomodar De todo lo que hizo Nuestra Madre Santísima Así nosotros Con el sacramento De la reconciliación Estamos de alguna manera Limpiando Limpiando nuestro corazón Limpiando nuestra alma Y fortaleciéndonos Fortaleciéndonos Para recibir A nuestro Señor Jesús Otra de las sugerencias Es La tercera Es pasar Más tiempo Con las sagradas Escrituras Y que mejor Que Hacernos ese propósito De leer La palabra De Dios Que no es Un libro Sino leemos A una persona Es la vida Misma Es la palabra Misma De Dios La que nos enseña La que nos anima La que nos nutre En este conocimiento Y nos fortalece Nuestra vida Espiritual Entonces Pues que mejor Manera de prepararse Para Cristo Que pasando Más tiempo En oración A través de las Sagradas Escrituras La cuarta sugerencia Sería pues Rezar el Santo Rosario ¿Verdad? Muchas veces No rezamos El 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 Rosario Y más Hablando de que Precisamente en la Navidad A veces andamos tan abrumados Con tantas actividades Pues realmente Sería un error Dejarnos llevar Por las actividades Y no darnos el espacio Y el rezo El Santo Rosario Pues bueno Si no tenemos El tiempo De hacerlo completo Pues uno A levantarse Mientras te preparas Para ir a la escuela O al trabajo Otro en el camino Lo podemos hacer Si realmente queremos Y el rezo El Santo Rosario Pues bueno Hablando de nuestra Madre Santísima En este ejemplo De amor De entrega Y de espera Pues nos enseña De verdad muchísimo Y no nada más Nos enseña Y nos Y nos anima Sino que Va preparando Nuestro corazón Como siempre lo repito Y me encanta Una amiga Muy querida Que dice que El rezo del Santo Rosario Es nuestro Baño María Ese Baño María Que todo lo suaviza Que todo lo va poniendo En su punto Precisamente Para acercarnos Y florecer más En el amor A Jesucristo Su Hijo Entonces Pues ahí está Otra sugerencia Hermosa Verdad El rezo O una quinta sugerencia Es el árbol De los regalos ¿Qué es esto? Pues en la mayoría De nuestras parroquias O algunos otros lugares Se hace Como esta Este árbol De regalos Donde se invita ¿Verdad? A que nosotros Apoyemos Para las familias Más necesitadas Y aquí aparte Estamos poniendo También en práctica Una obra de misericordia O igual Ahorita que estamos Aquí transmitiendo Desde Coinonía Radio Y que también está abierta Esta posibilidad Para donar Para ayudar Al fortalecimiento De nuestra estación Pues adelante Eso también puede ser Una obra de misericordia Para que estas transmisiones Sigan Y que puedan llevar luz A tanta gente ¿Verdad? Porque no sabemos Hasta dónde Tiene impacto Todos los programas Que aquí se preparan Con mucho amor Y con la única intención Precisamente De llevar A Jesucristo A los hombres A las mujeres A sembrar El amor A impulsar A impulsar La fe A animar La esperanza Una vez una persona Me decía Dulce Tú no sabes Hasta dónde Puede Impactar Una frase De aliento De esperanza De motivación Porque Porque era una persona Que había De más Entonces Entonces pues ahí está También una obra De misericordia Podría ser Apoyar En donar A esta estación Para que pueda Seguir Llevando La palabra De nuestro Señor Pues a todos Los que La necesiten Otra Sugerencia En cómo vivir Y prepararnos Cómo vivir este Adviento Y prepararnos Para la Navidad Es la corona De Adviento Este signo También de alguna Manera Que nos permite Cada semana ¿Verdad? Estar haciendo Una oración Especial De preparación Que une A la familia Es importante Y ahorita Con el internet Tan a la mano Existen Ahí Las oraciones Adecuadas Para hacer Cada encendido De la vela Lo que representa Y de alguna manera Pues nos estamos Conectando Al verdadero Significado De la Navidad También otra Otra de las Sugerencias ¿Verdad? Otra de las Sugerencias Para prepararnos En este tiempo De Adviento Y para la llegada De la Navidad Pues es El ayuno El ayuno Que precisamente Nos va Nos va Preparando ¿Verdad? Es un tiempo De alguna manera También De penitencia El Adviento ¿Verdad? Aunque no es tan estricto Como la Como la cuaresma Pero también Es un tiempo De Es un Es un acto Penitencial El ayuno Y nos va Preparando Como decíamos En el rezo El Santo Rosario ¿Verdad? María Santísima Es nuestro baño María Pues se practicar El ayuno Una o dos veces A la semana Estaría muy bien Para 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 Meditar En ese tiempo En que nos limitamos De 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 recibir Aquello que nos agrada Aquello que nos gusta Estamos dando Vida Más al espíritu Más que al Al cuerpo O a la carne ¿Verdad? Y durante este tiempo De ayuno Podemos ofrecer Precisamente Oraciones Meditaciones Y Y pues bueno Todo esto Seguramente Nos va A ir Preparando Emocionalmente Y espiritualmente Para dejar de lado Tantas Preocupaciones Que este tiempo A veces trae consigo Y lo más importante Es no perder la vista No perder la vista Y el rumbo De a quién Vamos a recibir Y cuál va a ser La verdadera celebración ¿Verdad? No es el regalo No es la cena Que eso es un pretexto hermoso Para unirnos Como Como familia Pero siempre y cuando Esto Tenga Un fruto Verdadero Que es Darle vida Al amor Mismo Que es nuestro Señor Jesucristo Muchísimas gracias Amigos Se nos ha acabado El tiempo Tenemos una cita El próximo sábado Si Dios lo permite En punto de las dos De la tarde Que tengan una excelente Semana Y que Dios nos bendiga Hasta pronto Y Chábetel Guardabas dentro de ti Todo lo que veías Y Chábetel Mujer Casa de Dios El destino de la humanidad En el tercer milenio Se decidirá en el corazón Y la mente De cada mujer Que sepa y pueda desarrollar Su genio femenino Al servicio de una civilización De amor Beato Juan Pablo II Hasta nuestro próximo encuentro En Y Chábetel Mujer Casa de Dios Y Chábetel Casa de Dios Y Chábetel Mujer de Dios Y Chábetel